La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas La montaña le va a dar para enterrar la noche, las mañanas Bueno, sigo cantando. Dale, dale. ¡Ay, Héctor, entro de balázalas! ¡Dolores, no llores! ¡Dolores, no llores! Te llevo siempre, tú eres mi alma. No te sufrimas mami, mi corazón. Porque mi vida, porque mi amor, porque suscríbete mi corazón Dolores, no llores, no llores, dolores, no llores Dolores, no llores, dolores, no llores, dolores mía, no llores más Pues cada día a mí te quiero más, te llevo siempre dentro de mí Por eso te irás y más, soy muy feliz Dolores, no llores, dolores, no llores Tú eres mi vida, tú eres mi amor, por ti suscríbete mi corazón Cuando yo vuelto a tu mayor, te llevaré más vital como mi amor Dolores, no llores, dolores, no llores Ahí, nada más Ahí, nada más que estoy pasando desde que te conocí a mi cuido con toda la paz recupero el dolor que había perdido porque encontró mi ator en la vida me fui poniendo un poquito de amor la vi abrigando en mi alma y en el infierno le daba calor para que no se dañara y aquella flor hoy el dueño soy yo y el coronel... una gran crema ya está él él Gracias. 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 ¿Quién me besa? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estás mi voz? Quizás, quizás, quizás ¡Ohhh! 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 ¡Venga! ¡Baja la batería! ¡Casi, casi! ¡Ahhh! 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 ¡Esta puede partiremos! ¡Venca! 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 ¡Y seas como ayer! ¡Y nunca vas a dejarlo! ¡Sí! ¡Sólo de menos estoy pidiendo velocidad! ¡Cuérd startups! ¡Por lo verdad que nunca me diste! ¡Ah! ¡Venca! ¡V ¡No Rare! por eso que soy aquí, en el lugar recién en la misma ciudad, en la misma quererte para que cuando me vean, de repente estaré dando de repente estaré dando, de repente estaré dando no me vayas, no me vayas, al primer mundo me iré para entregarte mi cariñito, para que cuando me no me vayas, no me vayas, no me vayas para que cuando me ni vayas, me vayas para que cuando te vayas, porque cuando me no me vayas para que cuando te vayas ... ¡Azúcar! ¡Gloria! Para que cuando me vayas Ahí, con sabor criollo. Ahí, con sabor criollo. Ahí, con sabor criollo. Ahí, con sabor criollo.